¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Camaritas encendidas para saludarles. Solo vemos a William, a Marisol, a Sandra, a Zulman. A ver lo demás. Voy a instruir el conectamiento. ¿Hola? ¿Me dijo Zulman? ¿Parece que me habló? No. ¿Zulman? ¿Vamos, vamos, camaritas todos con camarita encendida? Hola, hola. Hola, Zulman. Digo. No estaba probando el audio. Estoy si me funciona desde la computadora. Ah, ok. Bueno, a ver lo demás. Leida, Gabriela, Daisy, Dalila, Héctor, Julio. Ana Cristina, Alex, Luis Armando, Griselda, Eva, Laura. Necesito camaritas encendidas, porfa. Bueno, señores, bienvenidos. Ahí por el WhatsApp les envié ya los archivos de trabajo. No sé si ya lo vieron. Daisy, no sé si lo va a reenviar por ahí. Ya los reenvió. Ya los envié. Quiero ver. Sí. Ya, muchas gracias, Daisy. Ya sabe. Usted es la coordinadora ahí de enviar. Usted es bien, ingeniero. A mí a veces me escapa, pero yo confío en usted. No se preocupe. Muchas gracias. Bueno, señores. Hoy vamos a ver un tema muy extraño y muy especial, muy particular también. Bien, este tema se llama Errores en Excel. Así que el primer librito que vamos a ocupar se llama, ya le digo, se llama Prácticas, práctica, Errores Excel a alumno. Bueno, me lo van bajando, por favor. Y yo para mientras le voy a pasar lista. Así que listos ahí con presente. Ana Cristina. Ana Cristina. Presente. Presente. Bessy Lisbeth. Presente. Ok. César Samuel. Presente. Excelente. Cindy Arely. Presente. Excelente. Claudia Auxiliadora. Presente. Dalila Marisol. Dalila Marisol. Ya le escribí en el chat. Ahí está presente. Sí, sí. Vaya, gracias. Daisy Elizabeth. Presente. Ok. Eva Susana. Presente en género. Excelente. Floridalia. Floridalia. Griselda. Griselda. Lisset. Presente. Héctor Manuel. Héctor Manuel. Presente. Joana de la Paz. Joana de la Paz. En el chat está. Bye. Vamos a ver en el chat. Bye. Joana de la Paz. 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 presente perfecto Laura Berenice presente ok, Leslie Yanira ella nunca ha entrado Leida Virginia presente excelente, Luis Alexander presente ok Luis Armando presente ok, Marisol del Carmen presente ok, Marvin Alejandro Marvin Alejandro nada hola, yo estoy escuchando algo será Marvin no, verdad bueno Osvaldo Vladimir presente excelente Ricardo Mauricio presente muy bien Sandra Carolina presente ok eh 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 Zulma Jenny presente William Mauricio presente Yanira del Carmen presente ok bueno espero que ya tengamos el ejercicio ahí abierto, verdad para poder proceder voy a compartirlo para que usted vaya siguiendo mis pasos, verdad así que mucho ojo mucho ojo señores decía que vamos a ver el tema de errores mensajes de error más bien, verdad mensajes de error cuando estamos trabajando en el Excel y es que esto a veces eh se presta a mala interpretación ahorita les comparto buen provecho Samuel bye en esta pequeña tablita vamos a ver los errores más comunes que suelen suceder cuando estamos trabajando en el Excel pero pues sencillamente no nos percatamos o no sabemos de qué trata el error, verdad aquí tienen ustedes en esta tablita primero el error que nos va a aparecer cuando nosotros trabajemos con los datos de acá y en algunos casos vamos a hacer referencia a datos que están acá o que están aquí o que están acá entonces el punto es generar a propósito mensajes de error justamente los que vemos aquí por el momento no tenemos nada en esta columna la columna C nosotros vamos a ir trabajando uno por uno para generar cabal el error que vemos acá bueno nos vamos a posicionar en la celda C5 y vamos a escribir un cálculo es decir yo voy a escribir igual en la C5 voy a escribir uno cinco cero 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 eso sería un millón quinientos mil y ese millón quinientos mil se lo voy a multiplicar a cuatro millones cientos mil cuatro cinco cero 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 presionamos enter y justo podemos observar como el Excel nos emite esos datos extraños ¿verdad? de numerales y pues en algunos casos pudiera ser que ya sepamos de qué se trata esto ¿verdad? el problema es que el ancho de la columna no es lo suficiente como para mostrar el resultado completamente y esto solo se va a mostrar en el caso de un cálculo no es de que porque un número grande porque sea muy grande no va a generar ese error no solo en el caso de un cálculo si yo me posiciono por aquí puedo ver todavía la fórmula aparentemente no tiene ningún error entonces ¿cómo lo corrijo? pues ampliando el ancho de la columna C le doy doble clic a la columna C y ya puedo ver el resultado correctamente es decir no hay ningún error en realidad sino que simplemente el resultado del cálculo no cabía ¿estamos bien? estamos bien ingeniero ok vamos al siguiente error vamos a generar un error que nos diga numeral y luego num ¿cómo podemos generar un error de ese tipo? bueno cuando nosotros escribimos un dato que es exageradamente grande para el Excel y no lo puede no puede generarnos un resultado por ejemplo yo voy a escribir en la C6 usted me va siguiendo igual necesito elevar el número 10 a la potencia de 400 por ejemplo para esto pues necesitamos un símbolo en nuestro teclado que probablemente no sea muy común utilizarlo el símbolo de Ampersand que ya le había explicado yo para qué sirve el Ampersand sirve para elevar un número a una potencia yo le voy a poner que quiero elevar el 10 a la 400 presionamos enter y cabal mire nos está generando ese lío ¿por qué? es la pregunta ¿que acaso el Excel no es perfecto? no es que sea imperfecto sino que tiene sus límites la regla hay una regla de Excel que dice que podemos hacer este tipo de operaciones es decir elevar un número a una potencia desde menos 1 por 10 a la 307 como que yo venga y diga esto 1 por 10 a la 307 espérenme que no me sale el símbolo aquí está así si es el dato más pequeño espérenme aquí era menos 1 no era 1 positivo era menos 1 esto si lo puede hacer el Excel hasta un límite de 1 también elevado a la 307 también lo puede hacer esos son los dos límites que tiene el Excel espérenme lo vamos a poner aquí el igual hasta ahí puede llegar el Excel déjenme chequear no aquí hay un error ya me percaté 1 por 10 a la 300 menos 1 por 10 a la 307 y aquí sería 1 por 10 me está traicionando vamos a modificarlo por aquí 1 por 10 a la 307 hasta ahí puede llegar el Excel es decir números negativos números positivos si los agarra pero hasta un límite el Excel no puede trabajar con potenciación menor que 307 ni mayor que 307 tampoco es un dato muy importante tomar en cuenta verdad es bien raro en realidad que nosotros querramos utilizar una operación crear una operación de este tipo pues porque normalmente no estamos en el ambiente científico verdad o matemático en el que nosotros estamos allá por la NASA y estamos haciendo un cálculo de los meteoritos a ver cómo sería el golpe de un meteorito ahí en el planeta tierra ni tampoco estamos viendo a ver cuál es el efecto del microcosmos en una nave espacial verdad nada de eso aquí en este país eso ni creo que se vaya a dar nunca pero sí en países avanzados verdad como allá como Estados Unidos Canadá que Rusia China que ya pues mandan ahí hasta perritos a la luna ah bueno entonces se necesitan cálculos bien sofisticados como esto nosotros en el ambiente de trabajo nunca vamos a usar algo así pero ya le queda a usted ese detallito verdad que el Excel tiene un límite para trabajar con potencia que no pasen de 307 negativos y positivos de acuerdo estamos entendidos sí entendidos ahora nos vamos al siguiente caso al caso de la división por cero esto si nos es familiar vamos a generar un error que nos dé el mensaje división por cero cuál podría ser quiero ver si yo digo aquí que en la C7 voy a escribir el cálculo igual 500 entre explica verdad entre la celda F5 y digo a presionar enter cabal me dio el mensajito de división de división por cero ¿por qué? porque en la F5 simplemente no hay nada estamos de acuerdo es decir como que hubiera un cero ahí lo mismo fuera si yo matemáticamente hablando digo quiero dividir un numerito por cero e intente hacerlo en su teléfono celular divida cualquier número por cero y me dice qué mensaje de error le da yo lo voy a hacer por aquí vamos a ver voy a voy a dividir cualquier número por cero y me aparece un mensaje en el teléfono que dice no se puede dividir entre cero al menos en el mío ¿verdad? ¿y en el suyo? ¿qué le dice? lo mismo ¿verdad? igual matemática ok matemáticamente hablando así de plano ¿verdad? no se puede dividir ni un tan solo número por cero eso es imposible bueno a ver vamos a si quisiéramos corregir el error pues obviamente deberíamos dividir por cualquiera de estos números que está aquí pero vamos a mantener ese error ¿verdad? por pues cuestión de referencia que nos quede este ejercicio así con errores para saber de qué trató ¿verdad? el problema vamos a generar ahora un error con mensaje que nos diga nombre este error aparece cuando Excel no reconoce un texto en una fórmula es decir que nosotros por error de dedo simplemente se nos olvidó se nos olvidó escribir correctamente el nombre de una función usted conoce ya la última clase por cierto estuvimos hablando de la función promedio pero vengo yo y digo que voy a escribir igual aquí en la C8 voy a escribir igual pomedio pomedio se me olvidó la R a propósito y le voy a sacar el promedio a las celdas que se encuentran entre la F6 hasta la F8 quiero ver F9 perdón F6 hasta la F9 cierro el paréntesis que nos genera el error de nombre en el ambiente salvadoreño decir nombre es como estar sorprendido mira sabes lo que me pasó aquella vez ya te me pasó este nombre en serio pues eso no tiene nada que ver con el Excel así que no confundamos verdad no es que el Excel nos está diciendo nombre en serio vos nada nada de eso oye estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien si todo bien va no tiene nada que ver con nombre mucho cuidado no no confundirse verdad bueno sigo compartiendo ahora me voy a ubicar en la C9 y vamos a hablar acerca de el error ND ND que por cierto en algunos casos pudiera ser NA ND viene del inglés not espérame perdón del español es el ND no disponible y en inglés puede hacer que a usted le aparezca como NA not available sería el error si usted tuviera sus datos su Excel verdad en inglés vamos a generar este error a propósito necesito que en la C9 usted me escriba la siguiente función igual coincidir abrimos paréntesis y vamos a escribir la referencia de celda F5 es decir la que está vacía aquí luego vamos a escribir punticoma y vamos a marcar el rango desde la F6 hasta la F9 luego vamos a escribir un punticoma para un tercer argumento que va a ser cero ahí cabal tenemos ND o NA según sea su caso ¿por qué nos aparece este error? bueno antes que nada si usted no conoce la función coincidir la función coincidir lo que hace es así de manera muy básica ¿verdad? detectar en qué posición se encuentra un rango un dato dentro de un rango de celda entonces yo debería de de corregir este este problema porque para empezar la F5 no tiene datos por ejemplo si yo quiero corregirlo la función está bien el problema es que no hay datos aquí vengo yo y digo me voy a ubicar en la F5 y observe ponga ojo aquí en el rango que está en amarillo dice 200 158 79 y 136 yo quiero hacer coincidir el número que escribo aquí en la F5 con cualquiera de estos que está aquí observe si yo escribo 200 me dice 1 ya no hay error para el resultado de esta función coincidir porque me dice 1 es la pregunta es que el 200 que yo estoy haciendo coincidir con este 200 entonces en este rango en color amarillo tengo el 200 en la posición 1 si yo escribo en vez de 200 en la F5 perdón escribo 158 me va a aparecer un número 2 aquí porque el 158 en este rango se encuentra en la posición número 2 y así sucesivamente si yo escribo 79 pues me debería aparecer 3 cabal y si escribo 136 me aparece en la posición 4 la posición 4 de este rango si yo escribo un dato aquí que no exista en este rango me va a volver a dar el mismo error a ver ND de nuevo ¿se entendió el uso de la función coincidir? hola hola ingeniero solo quiero ver la fórmula dígame perdón me hablaron dos personas al mismo tiempo sí dígame solo la la fórmula quería ver porque no 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 me la aplica no sé ahí me dice cuando haya terminado punto y coma le da después del f5 ¿verdad? y sombré a los yo sí yo sí pero si si su separador de argumento es coma coma escriba usted oye gracias bueno ¿quién más me habló ahí de que tenía un problema? entendido le dije entendido ah perdón yo pensé que me decía no entendido ok bueno vamos al siguiente error ref ¿qué pasa con este ref? bueno voy a escribir una formulita antes de nada por aquí voy a escribir igual yo quiero multiplicar la celda G la celda G10 es decir esta que está aquí ¿verdad? esta que está en rojo me doy un clic a la G10 lo quiero multiplicar por 50 no hay problema no hay problema por el momento sin embargo pues como el número existe aquí en este momento no hay ningún lío pero ¿qué tal si yo digo que voy a dar un clic derecho sobre después ¿verdad? después de haber escrito esta fórmula doy un clic derecho sobre esta celda y voy a elegir la opción eliminar de este menú de opciones que veo hoy aquí no va a aparecer este cuadrito de diálogo yo voy a elegir justamente la opción que me sugiere el propio Excel que dice desplazar las celdas hacia arriba es decir que como voy a borrar este dato todo lo que se encuentre ahí se va aquí y en esta columna se va a desplazar hacia arriba veamos el efecto observe como esto que estaba aquí se movió perdón este dato que estaba aquí en esta celda que ahora está en blanco se movió aún arriba es decir como que todo lo que hubiera estado por aquí también se hubiera subido una celda más arriba entonces lo que genera es que este dato ya no exista por lo tanto el Excel entiende que ya no hay nada ahí adentro de esta celda la G10 e inclusive dentro del cálculo de la fórmula que nosotros estuviéramos realizando nos aparece también el ref ¿por qué? porque la referencia de celda G10 ya no existe ¿estamos claros con esto señores? ¿estamos claros? sí tenemos va bueno vamos al siguiente error el error de nulo error de nulo qué raro eso raras veces nos aparece pero en caso nos llegara a aparecer pues nos subestimemos ahí verdad que el error fue humano me voy a equivocar a propósito de nuevo estando en la C11 voy a escribir igual voy a calcular el promedio del rango que comienza en la F6 y en vez de los dos puntos que es el separador de rangos simplemente voy a presionar la barra espaciadora en vez de los de los dos puntos luego escribo F9 para hacerle entender al Excel como que yo quiero calcular el promedio desde la F6 hasta la F9 vamos a ver que nos sale es que a veces los dedos nos traicionan o puede ser también que en vez de el espacio que yo le sugerí a propósito pues volvamos a cometer otro error de que en vez de escribir dos puntos escribimos punto y coma otro error de dedo nada menos porque el punto y coma está a la par de los dos puntos en algunos teclados no siempre ah ahí no me está dando un error exactamente aquí yo le estoy diciendo al Excel con el punto y coma que me obtenga el promedio de la F6 con la F9 es decir el Excel está sumando 200 más 136 y lo está dividiendo entre dos porque porque es promedio y si son dos valores los que hay aquí el Excel va a dividir entre dos pero es muy diferente a que yo le diga desde la F6 hasta esos dos puntos hacen las veces del hasta inclusive yo puedo ver que el rango me está incluyendo las cuatro celdas aquí miren desde la F6 hasta la F9 esa sería la corrección hoy sí ya me está dando 143.25 estamos bien sí va por último vamos a ver el el mensaje de error de valor hola alguien nos habló por ahí ok cómo se genera el error de valor hola alguien me está queriendo hablar creo yo o no ahí escuché varias voces bueno antes que nada voy a eliminar este dato de aquí de la quiero ver ah no 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 perdón esto no tiene nada que ver ahorita me voy a confundir voy a escribir en la celda C12 una expresión que va a decir igual la F6 más la F8 más vengo yo y me posiciono incorrectamente sobre la F10 no sé qué me dio ese momento verdad no le atiné o me vino a hablar alguien o vino el jefe y me puso nervioso nerviosa y no me fijé verdad yo le di un clic aquí a la F10 por algún motivo y nos dice valor y qué pasa dice uno no si yo escribí bien todo qué pasó ah cómo es que le podemos decir al excel que nos sume 200 más 79 más promedio tiene sentido eso no creo que lo tenga verdad o sí verdad que no cuál sería la corrección posible bueno en vez de F10 pudiera ser el dato de F9 error de click error de mouse error de mano de acuerdo señores de acuerdo hay alguna hay alguna duda pregunta consulta porque ya vamos a pasar a un ejercicio un ejercicio donde usted me va a tener que detectar los errores y decir por qué por qué se dio el error estamos listos listos eso William bueno vamos a abrir entonces el otro libro donde yo le voy a indicar que vamos a hacer ahorita le comparto de nuevo vaya el otro libro se llama ejemplos errores en excel alumno y tal y como usted puede observar estos ejercicios se han dividido en secciones aquí vamos a poder observar el ejercicio de división por cero el error de ND el error de NUM el error de referencia el error de valor aquí debería haber una línea de división porque este es uno y este es el otro este de aquí el error de nombre y el error de nulo pero yo lo que necesito es que usted observe los datos disponibles por ejemplo debajo de división por cero aparece cinco mil en la A3 y aparece un cero en la B3 que ha generado un error a propósito por aquí del cálculo de la A3 dividido por la B3 yo creo que rapidito caemos verdad usted me va a escribir el error que usted detecta en esta celda en la F3 debajo del título que dice escriba el motivo del error y debajo también del motivo del error en la siguiente celda en la que está justo abajo usted me va a escribir cómo o cuál es la solución a ese error igual va a pasar aquí en ND aquí no hay datos veamos el cálculo buscar V nos dice buscar V N9 luego N4 a la O6 luego 2 luego 0 vamos a tener que investigar para qué sirve la función buscar V igual en la siguiente el error de NUM aquí tenemos los datos en un primer caso tenemos raíz raíz de qué la raíz de la A10 raíz cuadrada verdad la raíz de la A11 matemáticamente hablando una raíz usted ya sabe que es una raíz cuadrada verdad ya cuando estamos en la escuela en el colegio lo estudiamos usted me va a escribir el motivo del error aquí y así sucesivamente para el resto de errores generados a propósito verdad que nos dice en este caso el error de referencia se debe eliminar la columna P entera ¿y dónde está la columna P? aquí está ah esta es la columna P tiene esos numeritos entonces se debe eliminar la columna P entera para observar el error ¿a dónde? aquí usted ya sabe qué hacer y así el resto de ejercicios bueno lo dejo trabajando y me avisa cuando termine ¿ok? a más de alguno voy a llamar para que me muestre su trabajo ¿no? Gracias. 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 ¿El? ¿Me cuentan por dónde van? Ricardo, por dónde va, Ricardo? hoy por él por cuál error por el de la red ok pero quiero entender ahí lo del error ok ok William por dónde va hoy por el ahora te lo digo el número del valor donde dice la línea 19 el A19 faltan 3 todavía o 2 y tuve problemas con uno anterior también no puede con valor Bessi por dónde va por valor perfecto Zulma por dónde va Zulma por valor ok Dalila por dónde va Dalila Dalila hola Dalila por refe me dice ok gracias Luis Armando por dónde va Luis Armando me escucha ya terminé ah ya terminó va ok hay que subir la manita entonces oye va esa mano es que no la hay la manita ahí la tiene en reacciones levantar la mano va gracias Johanna por dónde va Johanna hola Johanna me escucha Héctor por dónde va Héctor ok Johanna la red por la red Alex 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 Ramos cuénteme por los numerales ay pero esos son los del inicio o no quiero ver ah no verdad están de bajo valor ok gracias bueno sigo esperando ya tengo una manita adicional de Yanira gracias sigo esperando gracias a saludo hasta hasta Gracias. 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 Vamos a ver si Daisy nos ayuda con la respuesta así de manera muy rápida. Oye. comparto pantalla por favorcito me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas siempre se me escapa dele, pruebe de nuevo bye no sé si ya sí, ya, ya lo vemos en la primera que me daba la división entre cero el divisor deberá ser mayor a uno para poder ejecutar la división matemáticamente, creería que ya si empezamos a cambiarle uno si me lo, si lo agrega y si le ponemos menos uno póngale menos uno quiere decir que puede ser cualquier número positivo o negativo menos cero correcto sigamos en nd la celda seleccionada establecida en la fórmula como valor buscado está en blanco no contiene información que sería la n9 y al desplazar la fórmula que sería esta y n9 no tiene valor para buscarlo en el rango que serían estos excelente muy bien, muy bien la raíz no existe la raíz le dejé de un negativo correcto no existe la raíz cuadrada de números negativos en la referencia no existe columna de referencia de origen porque según la indicación dice que hay que eliminar la columna p entonces al eliminarla no hay un se elimina la referencia en un inicio si existía ¿verdad? pero al eliminar la columna ya dejó de existir correcto perfecto en la segunda de valor se establece la multiplicación y no existe para multiplicar es decir un nombre letras con números matemáticamente no procede correcto muy bien aquí en esta parte se me escribió se me olvidó escribirlo pero mencionaba usted en el inicio que es como infinito de como números que no existen lo que usted mencionaba al inicio de la clase de que para hacer cálculo la de la NASA y algo así mencionó usted en el tema de la de la explicación no, 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 no en este caso es porque ese símbolo de numeral ¿verdad? nos está mostrando que el dato es tan largo de izquierda a derecha que simplemente no cabe en la celda ajá no existe la parte dentro de la y de ahí en el nombre dice nombre y dice multiplica por la ñ y no existe la ñ2 en Excel exactamente la ñ la letra ñ no existe en el Excel igual que la el y la el y usted lo mencionó en las clases anteriores correcto y la última que es nulo es en la en la operación que sería suma no se establece una coma ya sea dependiendo el Excel o un punto y coma en la operación y Excel no reconoce espacio porque es lo que sucedió en en este ejercicio dentro de la operación matemática excelente Cindy Cindy ¿verdad? ah no perdón Daisy 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 perdón me había confundido yo la felicito todo su trabajo está perfecto gracias bueno a ver espero pues que todos los demás hayamos coincidido con su compañera Daisy ¿verdad? para que ahora usted ya pueda decir ah si me aquí si a mí me cae un error ah yo ya sé de qué se trata solo lo corrijo ya eso es todo pero claro ¿verdad? nadie quiere tener errores pero como humanos estamos sujetos a ellos y no somos perfectos ¿verdad? en más de alguna ocasión nos vamos a equivocar eso es normal anormal es que no corrijamos así que quiero saber si todo quedó claro señores o si hay alguna pregunta me la hacen saber ¿todo bien entonces? todo claro ingeniero gracias excelente pasen buenas tardes y nos vemos el día mañana nos vemos chau gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias